La diputada Marcela Hernando dio a conocer este viernes los resultados de los exámenes químicos realizados por la Directe Mar en el sector de Punta Paragua, comuna de Tocopilla. Lugar donde tras los aluviones del año pasado se derramó ceniza de termoeléctricas al borde costero, impactando el ecosistema marino. Hay un cambio, una variación significativa en relación a las muestras previas, anteriores que había y al muestreo habitual que se hace por parte de Directe Mar y que tiene que ver directamente con los aluviones que efectivamente desplazaron ceniza hacia el mar y por lo tanto en ese sector se concentró este impacto. Aparte de eso muestra un contenido permanente y de base, sobre todo de altas concentraciones de cobre, de arsénico que está asociado siempre con el cobre, de cadmio y una serie de otras cosas. Hay presencia de vanadio obviamente, como el vanadio no se diluye bien, se deposita en el fondo. Ustedes pueden apreciar ahí como bajó el aluvión y llega ahí, ahí estamos, ¿cierto? Se formó una poza grande de barro y aquí ustedes pueden ver la magnitud, la magnitud, ¿cierto? de la corrida del agua. El color de la arena, ¿cierto? estoy apreciando aquí, totalmente negra. De igual forma, la diputada Hernando expresó que uno de los aspectos que preocupa es la actual situación de base de la bahía costera, de ahí la importancia de que se concretara el traslado de estos cenizales a barriles. Para mí es preocupante la situación de base de la bahía completa, pero también lo que haya pasado en este sector a raíz de la caída de estas cenizas, por lo tanto, a insistir en que se tomen las medidas para que estos cenizales que todavía están se trasladen a barriles. Yo entiendo que una de las empresas ya lo hizo, lo está haciendo, pero falta que todas las cenizas se trasladen a barriles y que ese sector se sanee. Contaminación que ha afectado fuertemente la fuente de trabajo de estos trabajadores, quienes denunciaron este incidente medioambiental. En este caso se han dado un paso importante, clarificando lo que en un momento nosotros hicimos la denuncia. La preocupación nuestra es hoy en día poder proteger los recursos del borde costero porque eso no es nuestra actividad. Por lo tanto, creo que esas cosas hoy en día se están haciendo como corresponde, se están haciendo los análisis, ya hoy día nos acaban de entregar el primer informe que hizo la Autoridad Marítima. Yo creo que ha sido un trabajo mancomunado con la autoridad y, bueno, muy responsablemente hoy día se entrega a la Autoridad Marítima los resultados de los análisis que ellos hicieron. Este tema, tenemos que ser muy cautelosos, ¿cierto? Estamos recién viendo los resultados, el análisis que se dio, el primer punto, que viene otro museo por otra institución y hay que compararla con esto. La verdad que, sí, si lo vemos bien a fondo seríamos muy afectados, ¿cierto? Y solamente estamos hablando de un punto específico y si lo miramos con bastante visión vamos a ser afectados por este tema. La parlamentaria, Marcela Hernando, fue enfática en expresar la necesidad de que se realicen nuevos estudios al contenido de los peces y mariscos del área afectada, así como también que existe un trabajo en conjunto con otros organismos para abordar el impacto medioambiental ocurrido en esta zona. Me gustaría ver una mirada más sanitaria. Es cierto que desde que existe la normativa ambiental que cambió, hoy día los estudios se hacen, pero se hacen de una manera técnica, científica, sin una mirada de salud pública, de cómo esto afecta a las poblaciones. Y ahí yo siento que hay que hacer trabajo en equipo y coordinado con otros organismos. Daño al ecosistema de punta paraguas que preocupa a la diputada Marcela Hernando y a estos mariscadores, quienes esperan un trabajo mancomunado con otras instituciones para enfrentar la contaminación presente actualmente en esta bahía.